Venimos a una situación normal, medio bajo, y viene Juan Riff a decirme que, a pedirme, si quería tocar el bajo, para el señor Serafín Boff. Eso me levantó de uno. Sigo a Riff, de mi rebeldía, y este tipo, como beatisco, monstruos, son monstruos gigantes. De verdad, por algo Paco nos tuvo con él, y por algo Paco confió en este tipo, hasta el día que se murió, y Serafín Boff, estuvo con él. Juancito, mil veces, gracias por cogerte en mí, para hacerse bajista, el señor Boff, Serafín. ¡Aguante serie, carajo! Bueno, otro punto, pero estoy muy contento, por estar pasando este momento, que mi hijo me esté pidiendo, tocar con Serafín Boff. Y cuando se me lo mejor, voy con ti, voy a ver con, cuando te canto más. Lo amo, lo amo, enviamos hijo, y no sé qué por qué van acá. Así que bueno, un millón de gracias a todos los que estuvieron hoy, gracias por todo, y por todo el aguante, y los huevos, y este lugar los llenaron. Así que, bueno. Bueno, ahora vamos a presentar la banda. El joven Boff, el apetitrón acá es Serafín Boff. El joven Boff, Paco le puso el joven Boff. Y Juancito Riff. ¡Jaf, Andá Gustavo Rallá, Andá Gustavo Rallá, Andá Gustavo Rallá, Andá Gustavo Rallá. Este tipo fue el que vino de ruedas, de que estaba. Y Juancito Riff. ¡Vamos, Juancito! A la guitarra. Bueno, esto que era propio mío, el baterista que es mi amigo, y que nos llevamos muy bien con el bajo que nos sigue Oscar Santibano Oscar Rosario que ya está trabajando sonar muy bien hoy seguimos con el tema y bueno y yo en bajo Silvio Rico Silvio Hermonacido Silvio gracias quiero agradecer muy fuertemente a Jorge guitarrista de AAA que nos hizo el aguante con su equipo con sus equipos Juan Jorge la meto con vos por eso lo invitaron Vamos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!